Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Esta es la primera sección de Teledetección para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS, sobre la degradación de tierras y ciudades sostenibles. Mi nombre es Juan Torres Pérez y voy a ser nuestro presentador junto con varios otros presentadores invitados. Tenemos a Sacha Alexander de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Alex Volev, Mónica Nunn y Mariano González de Conservación Internacional, o CI. Esta capacitación la estamos realizando en colaboración con CI para resaltar una herramienta que han creado gracias a un proyecto financiado por la NASA llamado Trend Earth. Esta capacitación comprende de tres sesiones de una hora y media los días 9, 16 y 23 de julio. Note que solo necesita asistir a una sesión por día. El mismo material se presenta dos veces en cada uno de los días, solo que la sesión B se presentará en vivo en español. Puede encontrar todo el material del curso en esta página web. Esto incluye grabaciones de sesiones anteriores, enlaces a datos y la tarea tanto en inglés como en español. Habrá tiempo para hacer preguntas al final de cada sesión, pero también me pueden escribir a mí o a mi colega Amber McCullum a los e-mails que aparecen en pantalla. Habrá una tarea adicional que estará disponible en la página web del curso. Para poder recibir crédito por la tarea, debe enviar todas sus respuestas vía Google Form. El plazo para enviar la tarea será hasta el 6 de agosto, o sea, dos semanas después que se termine el curso. Para recibir un certificado de finalización, debe asistir a las tres sesiones en vivo y completar la tarea. Recuerde, procesar estos certificados requiere algo de tiempo, así que puede anticipar recibir el suyo aproximadamente dos meses después de la conclusión del curso. Aquí están los prerequisitos para el curso. Debería tomar el curso virtual Introducción a la percepción remota o teledetección, o tener un conocimiento equivalente. También debe descargar e instalar QGIS versión número 3 o mayor. En caso contrario, la herramienta Trend Earth no funcionará, así que esto es sumamente importante. Por favor, refiérase al enlace que aparece en pantalla para cualquier pregunta sobre QGIS y cómo instalar QGIS. También deberá descargar, instalar y registrar el software de Trend Earth en este enlace. Por favor, asegúrese de leer toda la documentación acerca de la instalación de la caja de herramientas o el Toolbox. Durante cada sesión, le estaremos orientando para que hagan los ejercicios que utilizarán el software de Trend Earth. Aquí pueden acceder a todo el material del curso, incluyendo, por ejemplo, un PDF del PowerPoint de la presentación en inglés y en español. El PDF del ejercicio a hacer en clase cada semana y los datos asociados que podría necesitar. Un enlace para reproducir la grabación del webinar cada semana. Y también un enlace al Google Form para enviar su tarea. Este es el esquema general del curso. Las dos primeras sesiones se enfocarán en el ODS 15 o vida terrestre. Y la última sesión se enfocará en el ODS número 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, enfocándonos en la parte sostenible. Hoy vamos a dar un breve resumen de lo que son ARCET y los ODS y luego nos enfocaremos en las metas y los indicadores del ODS número 15. Después, nuestro primer presentador invitado, Sacha Alexander, hablará sobre el indicador del ODS 15.3.1 y los mecanismos de información. A continuación, Alex y Mónica harán una presentación sobre TransEarth. Finalmente, haremos un ejercicio utilizando datos por defecto en TransEarth. El programa ARCET es parte de la División de Ciencias Aplicadas de la NASA, donde promovemos los esfuerzos para descubrir y demostrar aplicaciones innovadoras y prácticas de las observaciones de la Tierra. Dentro de la División de Ciencias Aplicadas, tenemos el sector de fomento de capacidades, el cual procura empoderar a la comunidad global a utilizar y aplicar estos datos y herramientas. Aquí es donde entra ARCET y nos enfocamos en las áreas temáticas que pueden ver en la pantalla. Como muchos de ustedes ya saben, el programa ARCET se enfoca principalmente en capacitaciones de teledetección para formuladores de política, gestores ambientales y otros profesionales en los sectores público y privado en los ámbitos de la calidad de aire, tierra, suelos, desastre y agua. ARCET viene realizando capacitaciones desde el año 2009 y esta figura muestra los tipos de capacitaciones con los puntos coloreados de diferentes tamaños, indicando el número de participantes. Puede ver cómo el programa realmente ha crecido en este último par de años. Aquí también podrá notar que tenemos capacitaciones enfocadas en los ODS. De hecho, tenemos una página entera en nuestro sitio web dedicada a las capacitaciones que tratan directa o indirectamente con los ODS, la cual mostramos aquí. Puede encontrar cada ODS en la lista y una capacitación ARCET asociada, como por ejemplo, nuestro resumen del ODS 15 y nuestro webinar de la calidad de aire para los ODS. Como la mayoría de ustedes ya sabe, los ODS se desarrollaron para poner al mundo en un camino hacia el desarrollo sostenible a través de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los objetivos forman un marco para las personas, el planeta, la prosperidad a ser implementado por los países y partes interesadas, actuando en una asociación colaborativa. Hay 17 ODS acompañado por 169 metas. Las metas se categorizan como aspiracionales y globales, con cada gobierno fijando sus propias metas nacionales guiado por el grado de ambición a nivel mundial, pero tomando en cuenta sus circunstancias nacionales. Cada meta y objetivo es acompañado por un conjunto de indicadores y un marco de seguimiento. Hay una variedad de organismos involucrados en los ODS, con los principales siendo parte de las Naciones Unidas, como la División de Estadísticas de la ONU, la Convención de Lucha contra la Decertificación, o CNULD, la cual mencionamos, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y la FAO. Algunas de las otras organizaciones se muestran aquí, como el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, o IISD, el Grupo de Observaciones de la Tierra, o GEO, y la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible. Así también como varias organizaciones sin fines de lucro, como CI, que han estado involucradas en la creación de herramientas para tratar estos temas. Además, hay muchos otros ministerios y oficinas de estadísticas de otros países que trabajan para poder avanzar hacia el cumplimiento de estos objetivos. El IISD creó el portal informático sobre los ODS SDG Knowledge Hub, el cual se muestra aquí. Es un centro de recursos en línea para noticias y comentarios sobre la implementación de la agenda. También puede encontrar información sobre las organizaciones involucradas y los sucesos a nivel regional. La Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas tiene una base mundial de datos de indicadores de los ODS. Dicha base de datos informa metadatos sobre las metodologías que se utilizan para evaluar los indicadores. Así que puede darle una mirada a los datos enviados por diferentes países en el mundo entero, para los indicadores específicos que usted ve aquí. El GEO es una asociación de instituciones gubernamentales, instituciones académicas y de investigación, proveedores informáticos, empresas, ingenieros, científicos y expertos que anhelan integrar observaciones de la Tierra a las decisiones y acciones en beneficio de la humanidad. Para los ODS, la iniciativa del GEO es organizar y realizar el potencial que tienen las observaciones de la Tierra y la información geospacial para lograr los objetivos. La FAO trabaja para conseguir la seguridad alimentaria y viene apoyando a las personas encargadas de tomar decisiones para poder formular la Agenda 2030. Hay 14 áreas temáticas en las que la FAO contribuye conocimiento técnico para estos objetivos. Puede encontrar más información en la página web que aparece en pantalla. Durante esta capacitación nos enfocaremos en dos de los ODS, el 15 y el 11. El ODS 15 se enfoca en la preservación de diversas formas de vida terrestre y requiere campañas dirigidas para proteger, restaurar y promover la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y otros. El objetivo número 15 se enfoca en gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Todos estos esfuerzos en combinación procuran asegurar que las generaciones futuras puedan gozar de los beneficios de los ecosistemas terrestres, incluso empleos sostenibles. El ODS número 11 se enfoca en ciudades sostenibles. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Se estima que para el año 2030, 6 de cada 10 personas serán habitantes urbanos. A pesar de los numerosos retos en cuanto a la planificación, las ciudades ofrecen economías de escala más eficiente en muchos aspectos, incluyendo la provisión de bienes, servicios y transporte. Así que estas regiones son importantes para poder impulsar el desarrollo sostenible. Mediante imágenes satelitales, podemos mapar las ciudades, especialmente su crecimiento y su expansión. También podemos monitorear la calidad del aire de las ciudades, lo cual es parte del ODS número 11. Pero aquí solo nos vamos a enfocar en el mapeo de áreas urbanas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de lanzas de la ciudad de Nueva York. Para evaluar el éxito de los objetivos y las metas de las ODS se utilizan indicadores. Los indicadores son el pilar fundamental del monitoreo del progreso hacia los ODS a nivel nacional, regional y mundial. Un marco confiable de indicadores convierte los ODS y sus metas en una herramienta de gestión para ayudar a los países a desarrollar estrategias de implementación y asignar recursos adecuadamente. También es una especie de boleta de calificaciones para medir el progreso. Cada nivel de seguimiento requiere diferentes tipos de indicadores, los cuales se escogen para cada país en base a un diálogo con las Oficinas Nacionales de Estadística. En esta capacitación nos enfocaremos en la meta 15.3 y el indicador 15.3.1. La meta 15.3 propone para el año 2030 luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. La degradación del suelo es la disminución o pérdida de la productividad biológica o económica y la complejidad de tierras de cultivo pluriales, tierras de cultivo irrigadas o praderas o pastizales, bosques y tierras forestales debido a los nubes del suelo o por causa de algún proceso o combinación de procesos surgiendo de actividades humanas. La neutralidad de la degradación de la tierra o NDT es un estado en el cual la cantidad y reservas de recursos terrestres necesarios para mantener el funcionamiento de los ecosistemas y sus servicios y su habilidad de mejorar la seguridad alimentaria se mantienen estables o incrementan. Para lograr la NDT será necesario evitar o reducir la degradación nueva y restablecer y rehabilitar tierras que sufrieron una degradación en el pasado. Los objetivos de la NDT son los siguientes. Preservar o mejorar la proporción sostenible de los servicios ecosistémicos. Preservar o mantener la productividad para mejorar la seguridad alimentaria. Aumentar la resiliencia a la tierra y las poblaciones que dependen de ella. Buscar sinergias con otros objetivos sociales, económicos y ambientales. Y reforzar la gobernanza responsable e inclusiva de la tierra. El indicador 15.3.1 se refiere a la proporción de tierra degradada sobre la superficie total. Hay varios subindicadores como cobertura terrestre y cambios en la cobertura terrestre, productividad de la tierra y reservas de carbono sobre el suelo y bajo el suelo que son reconocidas por la ONU como métricas idóneas para monitorear esta meta. Las áreas con una productividad y reservas de carbono en disminución pueden considerarse como degradadas, mientras que las áreas con una productividad y reservas de carbono crecientes se consideran que están mejorando. Como vamos a delinear en esta serie, los datos para medir estos subindicadores pueden proceder de varias fuentes, incluyendo observaciones satelitales, para detectar bases de referencia, cambios y derivar cuáles son las áreas que se están siendo degradadas. Para poder calcular estos subindicadores existen varias necesidades informáticas. Estas incluyen la necesidad de conjuntos de datos mundiales para una presentación de informes estandarizada a lo largo de países y regiones. También incluyen la guía de buenas prácticas para medir e informar hallazgos y además normas para países específicos. Uno de los conjuntos de datos mundiales es de cobertura terrestre. Se puede obtener de la Agencia Espacial Europea, o ESA, como en este mapa que mostramos en la pantalla. La ESA tiene una iniciativa para el cambio climático, CCI, por sus siglas en inglés, enfocada en responder de manera adecuada, comprensiva y puntual a la lista de requisitos para productos satelitales para el clima a largo plazo. Como parte de este proyecto, la CCI de la ESA genera ese conjunto de datos mundiales sobre la cobertura terrestre. Otro conjunto de datos que se utiliza para estos subindicadores son las reservas mundiales de carbono y la productividad de la Tierra, como vemos en la pantalla. Vamos a hablar sobre estos conjuntos de datos en mayor detalle a medida que vayamos avanzando con la capacitación. Para ayudar con los fines de la meta 15.3, la CNULD se dirige a ecosistemas áridos, semiáridos y de tierra subhúmeda seca. La CNULD es el único documento internacional jurídicamente vinculante que conjuga el medio ambiente y el desarrollo con la gestión sostenible de la Tierra. Sacha entrará en mayor detalle sobre la CNULD y los requisitos de información. Ahora me gustaría presentar a todos los invitados para que tomen la rienda durante el tiempo que queda para esta presentación y el ejercicio. Primero nos hablará Sacha Alexander de la CNULD sobre los requisitos informáticos para estos indicadores. Después, Alex Molef, Mónica Noon y Mariano González-Góric de Conservación Internacional explicarán sobre su herramienta, Trens Earth, y les guiarán durante el primer ejercicio. Y a continuación los dejo con Sacha Alexander. Thank you very much. The United Nations Convention to Combat the Certification, or UNCCD, is the custodian agency for SDG Indicator 15.3.1. That is the proportion of land that is degraded over total land area. This means that we collect the data at the national level and report to the UN High Level Political Forum on Regional and Global Progress. Setting the stage. The UNCCD was established in 1992 with the other two RIO Conventions on Biodiversity and Climate Change. The Convention's primary objective is to assist its 196 country parties in implementing and scaling up sustainable land management to achieve their development priorities. These include food and water security, employment and livelihoods, social stability and economic growth, building capacity. Until recently, there was no agreement on a standardized methodology for measuring land degradation. And the capacity to do monitoring and assessment at large scales has been somewhat limited. But now, with the emergence of Earth observation data sets and their increasing accessibility, the UNCCD has adopted a monitoring and evaluation approach that serves both the Convention and the SDG reporting process, with the potential for other applications. Looking ahead, we have learned a lot over the last five years working with these big data sets and what tools our stakeholders need to make this information relevant and useful. Still, more needs to be done. Since the Convention's entry into force, there have been various indicator working groups and many expert consultations. But with the adoption of the 10-year strategic plan in 2008, countries agreed to an overall monitoring framework. Then, in 2013, there was a decision to adopt six mandatory indicators, provided that there were adequate global data sets available. These include the three land-based biophysical indicators, land cover, land productivity and carbon stocks, now being used for UNCCD reporting and SDG indicator 15.3.1. With the adoption of the SDGs in 2015 and the target on restoring degraded land and achieving land degradation neutrality, the UNCCD became very active in translating these goals and targets at the national level, developing the methodology and assisting countries to build their capacity for monitoring these three indicators. In terms of foundation, an important first step was to lay down the conceptual framework for land degradation neutrality, or LDN. Here, we worked with our newly created science policy interface, a diverse group of experts and policy analysts to make the LDN concept practical and concrete. As the custodian agency, we were tasked with getting the approval of the inter-agency and expert group that oversees the SDG indicator framework. This is the group established by the UN statistical commission to review the methodologies and data sets, and to make sure that there is adherence to international standards and coherence with statistical principles. As we were developing the metadata document requested by this group, the UNCCD, the number of its partners, produced the first good practice guidance document on the land degradation indicator. This then became the building block for our outreach, capacity building, and new reporting protocols. This graphic shows the mechanics for estimating the indicator based on the three sub-indicators. While we provided all our country parties with default data from well-recognized global sources, we were also cognizant that national data should be used to the greatest extent possible. Now, this creates obvious tensions between the level of comparability or standardization that we have with the global data sets and the desire for national ownership over the data, sometimes with differing approaches. The provision of default data was generally well received and often provided countries with a reference by which to validate their own national data. In many cases, countries did not have the sufficient national data or the time series needed to analyze the trends. During this webinar, you will learn in detail about TransEarth and how it is a powerful tool for helping non-technical stakeholders access and visualize big data sets. We also hope that it will become an important decision support tool for national policymakers and more local decision makers. The TransEarth tool was a critical component in our recent capacity building efforts. We were able to provide hands-on training to over 140 countries where the end users were composed of our national focal points, science and technical correspondents, GIS experts, and representatives from national statistical organizations. Finally, as I mentioned before, there is still quite a bit of work to do. In 2017, our parties invited the Group on Earth Observations, GEO, to assist with the use of these big data sets. And now we have a GEO LDN initiative that is focused on three major work streams. One on capacity building, which includes access to continuous high resolution data. Another on developing minimum data quality standards to help in the selection of the most appropriate data sets. And the third working group on how best to map land degradation data with other indicators to help target interventions where they are needed the most. As a convention, we are now preparing for our next reporting cycle in 2021-2022 where we will continue working with Conservation International, the space agencies, and other partners to improve access to big data and make it actionable and relevant on the ground. I thank you for your attention and conclude here with a couple of links to more information. Now, I will pass off to Alex from Conservation International where we will hear more about Trans Earth. Thank you. Well, thank you, Sasha, for the introduction. Hola a todos. My name is Mariano González Roglic. Soy director de análisis de ecosistemas en Conservación Internacional, que es una ONG de conservación basada en Estados Unidos, pero que trabaja en los trópicos principalmente. Y de lo que voy a estar hablando yo en particular es de una herramienta que desarrollamos acá en CI, que se llama Trans.Earth, que es una herramienta para el monitoreo de degradación de tierras. El financiamiento de este proyecto provino del GEF, del Global Environmental Facility, y es una colaboración con muchas otras instituciones, incluye Google, incluye UNCCD, la Convención de Naciones Unidas, Vital Science, NASA, y colaboradores que tenemos en los países donde hemos estado trabajando. Esta herramienta permite hacer distintos tipos de análisis. En lo que me voy a centrar hoy es en la funcionalidad del objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1. Trans.Earth permite hacer el monitoreo de la condición de tierras degradadas, y permite identificar las líneas de base que van a permitir a los países identificar las áreas prioritarias de intervención, y también permite hacer el monitoreo del progreso. Una vez que los países o las regiones han decidido cómo restaurar estas tierras, esta herramienta permite que uno monitore el progreso. Y lo hace a través de proveer los mejores, los datos mundiales de mejor calidad que existen, datos de imágenes satelitales, otros producidos con combinaciones de datos de campo, y también permite utilizar información local que tengan disponibles los países para hacer este tipo de evaluaciones. Y lo que permite hacer es, como explicó Sasha, el objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1 tiene tres subindicadores. Uno es el cambio de productividad de la tierra, el otro es el cambio de cobertura, y el otro es el cambio de reservas de carbono. Y con Trans.Earth uno puede hacer análisis de estos tres indicadores en forma conjunta. Trans.Earth permite a los usuarios hacer los análisis utilizando QGIS, que eso lo vamos a ver hoy en el ejercicio. Es un sistema libre y gratuito de sistemas de información geográfica. Pero tiene en el fondo, usa Google Earth Engine, que es una herramienta de procesamiento en la nube, cloud computing, que permite hacer uso de gran cantidad de imágenes satelitales, de datos, no solo de imágenes satelitales, sino de datos globales, que están almacenados y utilizar la capacidad de procesamiento de Google para hacer estos análisis. Pero de una manera muy fácil y sistemática para que el usuario pueda, con simplemente hacer un par de clics, hacer estos análisis de degradación de una manera robusta, sistemática y repetible. Y esto lo vamos a estar haciendo en el ejercicio al final de esta sesión. Bueno, el objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1 lo que intenta medir es la proporción de la tierra degradada sobre la superficie total del país. Y para medir esto, como ya mencionamos recién, se mide usando tres subindicadores. Las áreas que están identificadas como degradadas en función al cambio de la productividad de la tierra, las áreas que se identifican como degradadas en función al cambio de la cobertura terrestre, y las áreas que experimentan pérdida de carbono orgánico. Dado que estas tres propiedades son un poco difíciles de definir, utilizamos indicadores para medirlas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de productividad en el contexto del objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1? Bueno, como lo definen las Naciones Unidas, es la capacidad biológica productiva de la tierra, que es la fuente de todo alimento, fibra y combustible que sustenta a los humanos. O sea, es la capacidad productiva de la tierra. Bueno, la capacidad productiva de la tierra la medimos utilizando distintos indicadores. En este caso, la productividad primaria neta es la cantidad de carbono asimilado por fotosíntesis en las plantas, descontando la respiración autotrófica. O sea, la respiración que hacen las plantas por un periodo determinado de tiempo. Y se expresan unidades de kilogramos por hectárea por año. Hay distintas maneras de medir esta productividad primaria, que suelen ser bastante intensivas en cuanto al requerimiento de trabajo de campo, y después análisis de laboratorio. Entonces, podemos utilizar imágenes de satélite, existen relaciones que han sido estudiadas y están muy bien determinadas, para utilizar parámetros que uno puede medir, cuantificar a través de imágenes satelitales, y los parámetros de campo en cuanto a productividad. Uno de estos indicadores, que muchos de ustedes seguramente han escuchado, es el NDBI, Índice de Diferencia Normalizada de Vegetación. ¿Y qué hace este índice? Este índice, aprovecha las propiedades que tienen las distintas superficies, de reflejar la energía de distintas maneras, en función a las propiedades del objeto. Esto suena muy complejo, pero en realidad es bastante fácil. Por ejemplo, acá vemos que una planta saludable, como muestra esta imagen acá, en la parte derecha de la pantalla, refleja una gran proporción de la energía que recibe en el infrarrojo cercano, mientras que absorbe una gran proporción del rojo, refleja muy poco del rojo. Por otro lado, como vemos en la imagen que dice estresada, es una planta que refleja más o menos la misma proporción en el infrarrojo cercano, pero refleja mucho más en el rojo. Entonces, aprovechando esas diferencias en cuanto a las propiedades reflectivas de la vegetación en distintos estados, cuando está saludable refleja de una manera, cuando está estresada refleja de otro, podemos generar estos indicadores, como el NDVI que les contaba recién, ahí está la fórmula, es una diferencia entre dos bandas, después dividida por la suma. Y este indicador, lo que tiene un rango de valores que va de menos uno a uno, donde valores más altos indican plantas más saludables, plantas más fotosintéticamente activas. Y entonces, aprovechamos este indicador para identificar, para definir la productividad en el año. Una ventaja muy grande que tienen las imágenes satelitales, es que permiten hacer captura de información muy frecuentemente. Entonces, esta imagen que vemos acá, a la izquierda de la pantalla, nos muestra una serie temporal de imágenes de MODIS, donde cada punto representa una vez, cada vez que pasa el sensor por la superficie de la tierra. Y entonces vemos que los primeros puntos representan la respuesta de la vegetación en el invierno, donde la respuesta es bastante baja, valores cercanos a uno de NDVI, pero a medida que nos acercamos a la primavera, empieza a aumentar la productividad. Este es el período en el que salen las hojas de las plantas, hay más actividad fotosintética, y va aumentando hasta llegar a un pico a finales del verano. Y después empieza a decrecer otra vez en el otoño. Entonces, con el NDVI y con las imágenes de satélite, podemos reconstruir esta curva, se llama curva fenológica, que nos indica que nos representa la cantidad de productividad que hubo en ese píxel. Y ese es el tipo de indicador que usamos en Translator Air. Usamos una integral anual de NDVI para identificar la productividad anual de la vegetación. Bueno, entonces estos indicadores de productividad ya los podemos, esta información que nos provee el NDVI, las podemos analizar de distintas maneras. En Translator Air utilizamos tres metodologías, una la llamamos trayectoria, que lo que mide es la tasa de variación en la productividad primaria a través del tiempo. Simplemente una regresión lineal de estas integrales anuales, de esta productividad anual, a lo largo del tiempo. Por lo general utilizamos 15 años, ese es el período de base para monitorear el objetivo de desarrollo sustentable, de 15.3.1 y identificamos áreas que significativamente han mejorado o aumentado su productividad, áreas que significativamente han perdido productividad y esas las identificamos como degradadas, y áreas donde no ha habido cambios significativos. Después el segundo es el que llamamos estado y este compara el nivel de la productividad actual en una zona con la productividad histórica en la zona. Entonces esto nos permite identificar áreas donde ha habido cambios recientes que trayectoria no puede identificar. Entonces áreas donde ha habido restauración que ha empezado hace dos o tres años y la regresión que el indicador de trayectoria usa no lo detecta o estado puede identificarlo. Y también cuando los cambios son negativos. Si ha habido degradación muy reciente, a veces el primer indicador no lo detecta y por eso el indicador de estado nos permite detectar estos cambios. Y el tercero que llamamos rendimiento es uno que es un poquito diferente que los otros dos, porque lo que hace es compara no a través del tiempo, sino a través del espacio. Entonces mide la productividad de cada uno de estos píxeles con la productividad de tipos de vegetación similares en la misma región. Entonces, por ejemplo, compara el rendimiento de un determinado sitio que tiene un bosque en un antisol, por ejemplo, con la productividad de los bosques en ese mismo tipo de suelo en la misma área. Entonces nos permite tener una idea de relativamente con áreas de la misma productividad potencial como cada píxel está desempeñándose. O sea, yo me refiero a píxel, pero estamos estudiando la vegetación, ¿no? Nosotros lo medimos con píxeles, con imágenes, pero nos interesa el estado de la vegetación. Cada uno de estos indicadores tiene un montón de procesos y de procedimientos para analizarlos. No tenemos tiempo en esta sesión de cubrirlos todo, pero por eso acá le ponemos el link de la página para que ustedes puedan ir al sitio web y están detalladamente explicados cada uno. Pero bueno, la idea es esta trayectoria. Mide largos cambios generales a través del tiempo. Estado permite identificar cambios más recientes. Y rendimiento permite hacer comparaciones con áreas similares en el mismo periodo de tiempo. Y cuando combinamos esos tres indicadores, obtenemos un indicador de productividad integral. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos por interpretar cada uno por separado, sino que en la herramienta los integramos y obtenemos esta productividad con cinco clases, donde áreas en verde oscuro indican que hay, a lo largo del periodo de análisis, y esto lo vamos a ver en el tutorial al final de la sesión, ha habido un aumento significativo en la productividad, mientras que áreas de verde claro indica estable y no ha habido cambios en ninguna de las dos direcciones. Y después tenemos áreas donde la productividad es estable, pero ha habido cierto estrés, entonces puede indicar áreas donde tenemos que prestar atención porque puede estar empezando la degradación, áreas con signos de degradación incipientes, y después áreas donde sí hay declinación de la productividad significativa. Eso para el primero de los indicadores, ahora vamos al segundo, cobertura terrestre. Y acá, cobertura terrestre es un poco más intuitivo y más familiar para todos ustedes, se me ocurre si han trabajado con imágenes satelitales. Cuando hablamos de cobertura terrestre, nos referimos a cambios en el carácter biofísico observado en la superficie de la Tierra. Entonces, por lo general hablamos de transiciones en el tipo de cobertura, y este es un poco más subjetivo, porque para productividad lo que nosotros suponemos es que aumentos de productividad es algo bueno y disminución de la productividad es malo. O sea, ese es como el paradigma que estamos siguiendo en función de cómo estos indicadores se fueron desarrollados. Para cobertura terrestre, los cambios de cobertura son más subjetivos y necesitamos información contextual para poder interpretarlos. Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando, realizando los análisis en Trends of Earth. Y ahora, en un segundo, les voy a explicar cómo. ¿Qué tipo de información necesitamos para analizarlo? Bueno, necesitamos un mapa inicial, el mapa que vamos a usar de referencia, y después un mapa final. En este ejemplo tenemos al izquierdo un mapa del año 2001 y después uno del 2015. Combinamos esos dos mapas, tenemos un mapa de transición. Este mapa nos va a decir, bueno, qué pixel o qué área, cambio de bosque a pastizal, de pastizal a agricultura, de agricultura a urbana. Pero después necesitamos una matriz de transición, una matriz que nos indique cuál es el criterio que vamos a usar para definir si cada una de estas transiciones es buena o es mala, si es degradación o no. Y ahí es donde, yo les decía recién que es un poco más subjetivo y donde uno tiene que realizar, realmente tener en cuenta las condiciones del lugar en el que está realizando el análisis para interpretar esta, para definir estos criterios. En la herramienta, y de vuelta esto lo vamos a ver en el ejercicio, esta es la matriz que nos permite poner nuestra información dentro del análisis. Entonces, esta es una matriz donde tenemos en las filas, o sea, horizontal, lo que sería la cobertura en el año inicial y en las columnas la cobertura en el año final. Y entonces acá tenemos básicamente graficadas todas las posibles transiciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, en este pixel tenemos, en esta celda, perdón, tenemos, va a identificar a todos los pixels, todas las áreas donde paso de originalmente sitios con agricultura a sitios con pastizales. En este pixel, y está identificado como un cambio negativo. En este caso, por ejemplo, vemos que áreas con cambios de agricultura, áreas cubiertas por árboles, es identificado como un cambio positivo. Pero en la herramienta, uno puede cambiar esto. Simplemente vamos a hacer clic en cada una de estas celdas, y uno puede cambiarlo para que el análisis final represente las condiciones y la evaluación que uno hace del área. Y el tercero es el cambio de carbono en el suelo. El objetivo inicial del indicador es cuantificar el carbono en el ecosistema, pero todavía no tenemos esa información como para poder hacer cuantificaciones realmente sólidas. Entonces, estamos utilizando carbono orgánico como un indicador para cuantificar cambios de carbono en el ecosistema. ¿Cómo hacemos eso? Ah, me adelanté un poquito. ¿A qué nos referimos con cambio de carbono en el suelo? Bueno, las reservas de carbono reflejan la integración de varios procesos que afectan el crecimiento de las plantas y los aumentos o las disminuciones en la materia orgánica. Y, como les decía recién, la medida que utilizamos es el cambio de carbono orgánico en el suelo. ¿Cómo hacemos para cuantificar esto en Trends on Earth? En la herramienta, lo que necesitamos es un mapa inicial de carbono orgánico. En este caso, usamos por defecto uno producido por ISRIC, que es el Instituto de Suelos, Instituto Internacional de Suelos, y después una serie temporal de imágenes satelitales. En este caso, por defecto, usamos las producidas por la Agencia Espacial Europea, pero ustedes pueden cambiar esto en la herramienta si necesitan. Entonces, con esta información, lo que tenemos es una serie temporal de cobertura y después lo que usamos es una serie de factores de conversión que nos permiten convertir esos cambios de cobertura en cambios de stocks de carbono. Entonces, por ejemplo, esta transición representa píxeles que en el año 1 eran pastizales, 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 o sea, a medida que va pasando el tiempo, cada barra representa un año, indicó una transición, acá en el año 5, cambio de pastizal a agricultura, cambio de clase. Entonces, esta matriz de transición, en este caso, en este ejemplo, nos indica que cuando un píxel, cuando la superficie terrestre cambia de agricultura a pastizal, empieza un proceso de pérdida de carbono orgánico. Y eso es basado en la literatura, en lo que sabemos. Sabemos que cuando un suelo que está en un pastizal empieza a ser elaborado por agricultura, se empieza a perder carbono orgánico. Y después, identificamos la degradación como áreas donde la pérdida de carbono orgánico es mayor a 10% del carbono orgánico original. Bueno, como les comentaba recién, para estimar el carbono final, lo que necesitamos es una variable, necesitamos información sobre el carbono orgánico de referencia, para eso nosotros usamos IRIC. Y después tenemos esta serie de factores que les comentaba, que indican cómo vamos a cuantificar el cambio en carbono orgánico en función a los cambios de cobertura. Uno de estos factores es el de uso del suelo, el segundo es el de manejo, y el tercero es el de insumos. Esto es siguiendo las guías del IPCC que recomienda estos factores. En la realidad, como para hacer este tipo de análisis necesitamos información espacialmente explícita, necesitamos mapas que representen cómo varían estos parámetros para toda la superficie de la Tierra. En la práctica es que solo tenemos información sobre cobertura de la Tierra, ni siquiera sobre uso, como para poder analizar estos cambios. Entonces, nosotros estamos utilizando estos factores, estos mapas de cobertura para informar el uso, y en función a eso, estimar el carbono orgánico final para el análisis. Estos factores que les comentaba de uso, estamos utilizando de vuelta las recomendaciones del IPCC, y estos factores de uso varían en función al clima. Entonces, este no es un parámetro que el usuario pueda cambiar en la herramienta, pero es para que ustedes sepan que estamos utilizando distintos factores en función a las regiones donde estás corriendo el análisis. Esto es algo que la herramienta hace por defecto, pero para que ustedes sepan que un cambio de cobertura de, por ejemplo, un bosque de agricultura tiene distintos factores de conversión en distintas regiones porque los cambios en el carbono orgánico van a ser diferentes en las distintas regiones. Bueno, les conté los tres indicadores, ahora nos falta el proceso de combinar estos tres indicadores en lo que sería el objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1. Y lo que utilizamos es lo que en inglés llaman el one out all out, que es si un indicador indica degradación, entonces el indicador final tiene que indicar degradación. Y esto es lo que trata de representar esta tabla acá. Acá lo que vemos es en la primera columna los indicadores, o sea, todas las posibles combinaciones de los tres indicadores representan en la tabla. La primera columna indica productividad, el segundo indica cambios en degradación identificada por cambios de cobertura y el tercero en carbono orgánico. Y como vemos, si cualquiera de estos tres indicadores indica declinación, indica degradación, entonces el objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1 va a indicar declinación. Esta es una manera de asegurarnos de no subestimar la degradación en las áreas que estamos analizando. Y es una manera de corregir algunas cuestiones, como por ejemplo, un ejemplo que siempre surge es, bueno, que pasa en las áreas donde hay aumento en la densidad de plantas leñosas invasivas. Eso va a estar indicado como un aumento de productividad primaria y por lo tanto va a ser marcado como algo positivo en el primer indicador. Pero bueno, por eso es clave combinar los indicadores de productividad primaria con los de carbono orgánico con el de cobertura. En este caso, una transición de pastizales a bosques sería marcado como declinación en este indicador y por lo tanto el objetivo de desarrollo sustentable indicaría declinación. Así que por eso es importante entender cómo funcionan cada uno de los tres subindicadores y cómo se integran para obtener el indicador final. Bueno, el último paso es, como el objetivo de esta herramienta era apoyar a los países en el reporte para la UNSCD y también para los objetivos de desarrollo sustentable, era generar un resultado numérico, una tabla donde simplemente uno pueda ir, ver los indicadores e interpretar los cambios sin tener que hacer los cálculos. Así que eso es lo que vemos acá. Es el último paso de la herramienta que lo vamos a ver hoy que es producir un Excel muy fácil para que cualquiera pueda ver el área degradada en el área de estudio y después hay distintas pestañas acá abajo donde rompemos un poquito, vamos desarmando los indicadores como para el que esté interesado pueda estudiar, analizar qué significan estos cambios en más detalle. Bueno, eso es todo lo que tenía para presentarles en esta parte. Acuérdense del nombre del plugin, trans.earth, la página figura ahí, trans.earth es también el nombre de la página y después tenemos un servicio de mapas se llama maps.trans.earth y ahí pueden ir a ver algunos de los indicadores globales que hemos corrido. Así que eso es todo para la primera parte y ahora vamos al ejercicio, a correr algunos análisis con la herramienta. Bueno, ya vimos toda la presentación de cómo, sobre los objetivos de desarrollo sustentable, cómo funciona trans.earth y cuáles son los indicadores que podemos calcular. Ahora lo que vamos a hacer es un tutorial, unos ejercicios en vivo para que ustedes vean cómo instalarla, cómo se funciona y después para que ustedes puedan hacer los ejercicios en su casa. QGIS es un programa gratuito que ustedes pueden descargar, es un sistema de información geográfica, ustedes pueden descargar gratuitamente e instalar. Cuando nosotros lanzamos la herramienta hace ya dos años, trans.earth, QGIS 2.18 era la última versión y por eso es la versión que soporta trans.earth. Si ustedes tienen la versión .3 todavía no funciona, pero estamos trabajando en esa actualización. Así que de vuelta, si quieren utilizarlo ahora tienen que instalar QGIS.2.18. En QGIS ustedes pueden instalar complementos que son distintas herramientas que están generadas por distintas instituciones, investigadores y trans.earth es uno de esos complementos que ustedes pueden instalar gratuitamente. Así que abren QGIS, primer paso, segundo, ir a complementos, administrar e instalar complementos y acá lo que hacen es, en este caso, a mí me figura trans.earth porque yo ya le había gustado, pero lo que hacen es, vienen acá a todos y escriben el nombre de la herramienta, trans.earth y ven que ahí figura la herramienta. Dice que es un complemento de confianza, eso es bueno, y lo que vamos a hacer es instalar el complemento. así que hacemos clic en instalar, por supuesto, para este paso tienen que estar conectados a internet, va a tardar unos segundos, va a bajar el complemento y se va a instalar en QGIS para que ustedes puedan correr los análisis. Este paso solo lo tienen que hacer la primera vez, una vez que ya trans.earth está instalado y ya esté disponible en su computadora, no lo van a tener, ya pueden correr la herramienta sin tener que hacer este paso. Ahí está instalándolo y ahí terminó. Ah, no, todavía no, esta es la herramienta, ahí está. El complemento se instaló correctamente, así que quiere decir que ya está listo para utilizarse. Cerramos esta ventana y vemos que apareció trans.earth acá. Estos iconos, esta barra con iconos en negro es trans.earth. Hay distintas funcionalidades, todas las vamos a poder cubrir ahora, pero en grandes pasos esta es para registrarse, esta se la voy a mostrar ahora, esta es para correr los cálculos, esta es para graficar series temporales, esta la vamos a utilizar para bajar los resultados, esta para hacer, podemos usar mapas y visualizaciones, esta carpeta nos permite cargar resultados de que hemos corrido con anterioridad, esto nos permite bajar los datos que utilizamos nosotros para correr los indicadores si ustedes están interesados en bajar simplemente la serie temporal de NDVI o los datos de no sé, precipitación o pueden bajarlos de acá sin tener que correr la herramienta. Y este, el I simplemente es la información sobre la herramienta, la versión, donde pueden obtener distintos recursos y, por supuesto, nuestros, los que financiaron la herramienta y nuestros colaboradores. y esta información acá tienen, por ejemplo, una muy buena referencia es el sitio web. En este sitio web ustedes van a tener toda la información sobre cómo se calculan los indicadores, guías paso a paso de cómo correr los ejercicios, así que vayan a esta página y visiten la que y van a tener mucho más detalle de lo que podemos cubrir en estos seminarios. Bueno, una vez que instalar la herramienta el primer paso es venir acá a la llave y lo que tenemos que hacer es registrarlos. Entonces hacemos clic ahí, ponemos el correo electrónico, nombre, organización y el país y mandamos esta información. Este primer paso, de vuelta, esta herramienta es libre, gratuita, cualquiera puede usarlo, pero nosotros lo requerimos porque la manera en que funciona la herramienta, uno define los parámetros en los que quiere correr el análisis y después envía esa tarea a Google Earth Engine. Y nosotros necesitamos saber el nombre del usuario para identificar, para unir a cada usuario con el análisis que decidió correr para que nosotros, para que después puedas descargar el resultado de tu análisis. Así que simplemente para poder hacer esa conexión. No estamos trackeando ni monitoreando nada más que eso. Bueno, en este caso yo ya estoy registrado, así que lo que van a hacer, perdón, ahí cuando se registren van a recibir un correo. a veces los correos estos llegan al spam, al correo anunciado, así que fíjense y en ese correo van a recibir el correo electrónico que ustedes reciben, pero van a recibir la contraseña. Así que copian la contraseña, la pegan ahí y les va a decir, fíjense, ahí está contactando al servidor, ha iniciado sesión en el servidor, Transword Earth como y el correo electrónico que ustedes han puesto. Así que hacemos clic en aceptar y ahí estamos listos para correr un análisis. En este tutorial lo que vamos a hacer es correr lo que nosotros llamamos el indicador por defecto. Entonces, vamos a, primero, la calculadora que nos permite hacer los cálculos y acá vemos que, acá tenemos algunos, nos falló un poco la traducción, perdonen por eso, pero tenemos las distintas funcionalidades que tiene Transword Earth. La primera es el indicador 15.3.1 que es el que estamos cubriendo en esta sesión. Después tenemos el indicador 11.3.1 que se lo vamos a cubrir en la tercera sesión y algunas herramientas experimentales que tenemos en beta para cuantificar carbono, para cuantificar deforestación y emisiones por deforestación y después ganancias potencial de carbono por restauración. Estas son herramientas que están en prueba, pero si quieren explorarlas, por favor, trátenlas y pruébenlas y después nos cuentan qué tal. Bueno, volviendo a degradación, hacemos clic en 15.3.1 y acá vemos que hay distintas opciones. Para todos los análisis lo que hay que correr siempre es un paso uno, que es preparar los subindicadores, estos que les comentaba en la presentación, y después el segundo paso, que es el paso dos, que es correr la integración de esos indicadores. Es básicamente esa tabla que les mostraba con el uno afuera, todos afuera, bueno, es lo mismo, pero en el sistema de información geográfica. Acá en esta sesión vamos a correr cómo calcular los tres indicadores en un paso, cambios de productividad, cambios de carbono orgánico, cambios de cobertura. En la sesión que viene vamos a ver cómo correr algunos de esos indicadores utilizando los datos que por ahí ustedes tienen a nivel nacional, datos de cobertura, de carbono orgánico, y después cómo se hace para integrarlos. Así que en este ejercicio vamos a correr todos los indicadores con los datos globales, como para que ustedes vayan familiarizándose con la herramienta. Hacemos clic ahí, y la primera ventana que nos aparece es la que se llama Preparar, y en lo que definimos acá es el periodo de análisis. Entonces, de vuelta, como esta herramienta la hicimos para el reporte del UNCCD, y al objetivo de desarrollo sustentable, el periodo de reporte inicial es del año 2001 al 2015. Ustedes acá podrían cambiarlo, el 2016, el 2017, pero en este caso lo vamos a dejar por defecto. Lo que sí vamos a hacer es cambiar acá productividad a los indicadores de productividad de Transword Earth, que son los tres que les comentaba, trayectoria, estado, y desempeño. Rendimiento, perdón. Y esta es otra opción que son datos producidos por el Research Commission, el Joint Research Commission de la Unión Europea, pero para este ejercicio vamos a usar el de Transword Earth. Y de vuelta, todos estos detalles están explicados en el website, así que, por favor, vayan a chequearlo si tienen dudas. Periodo de análisis, 2001-2015, productividad de la Tierra, siguiente. Acá, como les comentaba en la presentación, los datos de cobertura que estamos utilizando son los de la Agencia Espacial Europea, del CCI, se llama Climate Change Initiative, y estos son mapas globales de cobertura de la Tierra, producidos anualmente entre el año 1992 y el 2015. Entonces, esto nos ofrece la serie temporal que nosotros necesitamos para hacer los análisis. Esos mapas tienen cerca de 30 clases de cobertura, pero para nuestro análisis, como vimos en la tabla de cobertura, nosotros necesitamos agruparlos en simplemente 7 clases. Entonces, esta funcionalidad nos permite identificar y definir cómo esas 30 y pico de clases de cobertura que tienen los datos originales, las vamos a agrupar en las 7 que necesitamos para el UNSCD. En este caso, no lo vamos a modificar, pero esta función la vamos a usar la semana siguiente cuando utilicemos los datos de cobertura locales. Así que, por ahora, no lo cambiamos, lo dejamos como está, y vamos a la ventana siguiente, y acá vemos la matriz que vimos en la presentación. Esta es la matriz que nos permite identificar qué es degradación y qué no. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que en este caso un cambio de pastizal a cultivo está identificado como positivo. Esto es porque en algunos países la seguridad alimentaria es muy importante, y entonces tenemos que asegurarnos de que en ese caso identificar eso como algo positivo. Si a nosotros nos parece que este cambio debe ser identificado en modo de degradación, lo único que hacemos es con el cursor, hacemos clic adentro de la celda y cambiamos el signo. Hacemos clic en más, se pone más, hacemos clic en un cero, se pone amarillo, hacemos clic en un signo menos y se pone rojo. En este ejemplo lo vamos a dejar como estaba por defecto, pero esta es la ventana donde ustedes pueden cambiar cualquiera de estas celdas, de estas transiciones, cómo quieren que sean identificadas en función al cambio de cobertura. Bueno, hacemos clic en siguiente y ahora definimos el área de estudio. El área de estudio, para este ejemplo, vamos a correr Uganda, perdón, hice clic en Uganda, y acá tenemos primer nivel, o sea, país o región, después podemos elegir dentro de Uganda distintas provincias, en este caso lo vamos a dejar como todo el país, también podemos elegir ciudades, para este indicador no tiene mucho sentido ciudades, pero para el del indicador 11.3.1 de ciudades sustentables, ahí vamos a usar el de ciudades. Y en muchos, hay muchas, a veces a uno le interesa correr un análisis, no en una región con un límite político determinado, sino que puede ser un área protegida, un área con, no sé, una región biogeográfica, entonces en la herramienta tienen la función de hacer clic en desde archivo, área desde archivo, y elegimos acá el archivo que nos interesa, este archivo puede ser un KML, puede ser un shapefile, así que, la herramienta no está limitada solo a las áreas que nosotros definimos. En este caso, vamos a dejarlo como país, Uganda, todas las regiones, hacemos clic en siguiente, y le damos un nombre a la tarea, Uganda, SDG, 15.3.1, 2001, 2015, y acá, si quisiéramos poner algunas notas, podemos poner, indicadores, por defecto, seminario, NASA, ARCET. bueno, una vez que definimos todos los parámetros, y escribimos el nombre, y las notas que nos interesan, el último paso es, hacer clic en calcular, y ahí, en este momento, va a enviar la tarea a Google Earth Engine, entonces le va a aparecer, este mensaje en azul, que dice tarea enviada, se contactó con el servidor de Google Earth Engine. Entonces, una vez que mandamos la herramienta al servidor, vamos a tardar unos minutos, depende del área, puede tardar 5 o 10 minutos, y ustedes van a recibir un correo electrónico, en su cuenta, indicando que la tarea ha terminado, yo les puedo mostrar, en mi correo electrónico, por ejemplo, ven que acá hay un correo, que dice, tarea terminada, API Don't Transfer Earth, y acá reciben, un resumen de la tarea, y, ahora podemos ir a la herramienta, para bajarla, así que esto es, para que no tengan que estar, continuamente chequeando, la herramienta de QGIS, sino que pueden, irse a hacer otra cosa, chequear el correo, y cuando termina, está igual, los análisis son rápidos, vamos a ver que, por ejemplo, este, que mandamos a las 13, hace unos minutos, tardó 6 minutos, en correr, así que es rápido. Bueno, una vez que está terminado, vemos que esto cambia acá, a Finished, terminado, hacemos clic en la tarea esa, podemos hacer clic en cualquiera de las otras, si quisiéramos bajar otro resultado, pero bueno, queremos bajar ese, que es el que recién corrimos, y decimos, descargar resultados, así que hacemos clic ahí, y nos va a llevar a una carpeta, donde tenemos que bajar los archivos, en este caso, vamos a llamarlo, Uganda, SDG 1531, subindicadores, y lo que estamos bajando acá es, son archivos TIFF georeferenciados, son GeoTIFF, ven que acá el nombre de base es un GeoJSON, un JSON, eso es porque, nosotros lo que hacemos, aparte de bajar el TIFF, que ustedes pueden cargar en cualquier sistema de información geográfico, viene con la simbología, para que ustedes puedan visualizarlo, así que hacemos clic en guardar, y ahí cuando terminan de descargar, se visualizan, en la ventana. Bueno, acá tenemos todos los subindicadores, ahora lo que nos falta es, el último paso que es, integrar todos estos subindicadores, en el mapa final del SDG, del objetivo de desarrollo sustentable. Así que lo que vamos a hacer es, ir en la herramienta, hacemos clic en la calculadora de vuelta, y el último paso que nos falta es, volvemos a, como les comentaba al principio, siempre tenemos dos pasos, el primero es el paso número uno, que es el calcular los subindicadores, que son estos que tenemos acá, carbón orgánico, cobertura de la tierra, estado de productividad, rendimiento, y trayectoria. Ahora lo que tenemos que hacer es, el paso número dos, que es calcular el indicador final. Entonces lo que hacemos es, vamos a usar esta opción, la opción uno, que es calcular el indicador, utilizando un límite, entonces vamos a utilizar el límite de Uganda, para hacer ese cálculo. Entonces hacemos clic acá, y nos va a abrir esta ventana, que identifica cada uno de los subindicadores por defecto. Entonces ya sabe que trayectoria, por ejemplo, es el archivo, ese raster que dice, trajectory, el de rendimiento, el que dice performance, el de estado, el de cobertura, y el de carbón orgánico. Así que acá no tienen que cambiar nada, lo dejan como está. Acá lo que tenemos que hacer es, definir de vuelta, cómo lo vamos a guardar, dónde lo vamos a guardar. Y en este caso, en el paso anterior, sólo había un archivo raster, que íbamos a guardar. En este caso, vamos a guardar un archivo raster, porque lo que va a hacer es, cortar el indicador, al área que definamos en el paso siguiente, y después va a guardar un archivo Excel. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a volver a esta carpeta, y le vamos a decir que en este caso, en vez de subindicador, es el indicador. Porque va a ser el indicador final. Entonces decimos guardar, y acá en Excel, vamos a hacer lo mismo. Uganda, SDG 1531, indicador, vamos a llamar tabla. Perdón, tabla. Decimos que guarde, y entonces nos va a guardar, un archivo raster, y un archivo, la tabla con los resultados. Le decimos siguiente, y acá, lo que vamos a definir es el área, cuál es el área para el que queremos que nos calcule ese indicador. En este caso, de vuelta, vamos a elegir todo el país, pero si estuviéramos interesados en un área en particular, podemos, usando el resultado que bajamos, solo mostrar los resultados de un área en particular. Le decimos siguiente, le decimos el nombre de la tarea, y le decimos corrar. Y este segundo paso, este lo corre en la computadora de ustedes local, porque ya bajamos todos los subindicadores. Entonces lo único que está haciendo ahora es la integración de esos subindicadores en el indicador final, y va a generar el cálculo de áreas en el archivo de Excel. Así que le decimos calcular. Ahí esta tarea va a tardar unos segundos, dependiendo de cuál es el procesamiento que tengan. Otra de las cosas que va a hacer, van a ver que los subindicadores están calculados para lo que se llama un bounding box, para el cuadrado que delimita el shapefile, el área que nosotros elegimos. Pero para calcular el área, nos interesa realmente el área del polígono, la superficie del polígono, no solo el cuadrado que lo incluye. Entonces lo que vamos a hacer ahora es recortar ese archivo raster, teniendo en cuenta los límites del archivo que nosotros elegimos. Entonces ahora, está haciendo esos tres pasos. Integrando todos los subindicadores en el indicador final, está haciendo el recorte de la extensión del área de estudio y está haciendo el cálculo de las áreas en Excel. Como vemos, tarda unos segundos en correr, pero si tuviéramos que correr estas tareas una por una en un sistema de información geográfico y hacer los cálculos y calcular el área y recortar, tardaríamos horas en hacerlo. Así que no es tanto el tiempo. Ya está casi listo. Cuando llegue al 100%, nos va a aparecer un mensaje indicando que la tarea está completa. Y ahí podemos ver los resultados. Ahí nos indica éxito en la tarea, el indicador está guardado en la ubicación esa que elegimos. Le decimos aceptar y nos está mostrando... Voy a apagar todos estos mapas. Estos son todos los subindicadores que estábamos mostrando recién, pero para que ustedes vean que ahora el indicador final está recortado al área de estudio que nosotros elegimos, que es el límite de Uganda. Entonces este es el indicador 15.3.1 para Uganda identificando con rojo las áreas donde durante el 2001 y el 2015 ha habido una degradación significativa, áreas en verde donde han mejorado y áreas en verde claro sin cambios. Ahora el último paso que nos falta es ver la tabla. Entonces vamos a esta carpeta que es donde guardamos el resultado. Este es el Excel que recién creamos. Hacemos doble clic. Va a aparecer este error, pero es un error que tiene que ver con el formato que las ecuaciones tienen, pero le decimos que sí, que no hay problema. Y el archivo funciona correctamente. Entonces vemos que este es el archivo Excel con el resultado. Entonces acá lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan ver. Vemos que para Uganda este es el resumen del indicador 15.3.1. En ese período el 27% del área mostró un aumento. Eso se corresponde con lo que en el mapa vemos con colores verde oscuros. Vemos que es el 21%. Ahora tenemos que más o menos la mitad nos ha mostrado cambios significativos. Eso es lo que en el mapa se corresponde con el verde claro. Es más o menos la mitad. Y después en rojo son las áreas degradadas. Más o menos el 25%. Que en este mapa corresponde con la combinación de declinando, que es rojo, y signos recientes de declinación, que está en naranja. Y como les comentaba, también tenemos, este es el resumen de la tabla, pero si después queremos empezar a analizar un poquito más separado cada uno de los subindicadores, tenemos pestañas acá abajo. Una indica productividad, otros cambios de carbonos en el suelo, cambios de cobertura. Y acá podemos analizar cada uno de los subindicadores por separado. Entonces, por ejemplo, si nos interesará ver para el indicador de productividad, cuáles son las transiciones que han experimentado distintos cambios. Vemos que, por ejemplo, la mayor parte, o por ejemplo, acá en kilómetros cuadrados, vemos que 20.000 kilómetros cuadrados eran áreas que se mantuvieron como bosques, eran bosques y se mantuvieron como bosques, y mostraron un aumento en productividad primaria. Y así podemos ir viendo cada una de las transiciones. Para carbono orgánico, también tenemos una distribución de cómo el carbono orgánico ha sido cambiando en las distintas clases, las matrices de transición de cobertura. Y el último paso, para la gente que esté encargada de hacer el reporte para el UNCCD, directamente hicimos el formato de las tablas igual que como tienen que hacer el reporte en Praise, que es el sistema que se usa para hacer el reporte, donde simplemente copian esta tabla, van a la página 3 del reporte y pegan. Lo mismo para esta tabla, copian y pegan, entonces facilita el reporte del UNCCD. Queremos darle las gracias a Sacha, Alex, Mónica y Mariano por su presentación. Vamos a tener los correos electrónicos de ellos también disponibles, por si acaso alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional que quiera hacerle, luego que concluya el ejercicio. Ahora tenemos un poco de tiempo para hacer preguntas. Y si se le ocurre alguna otra pregunta después, no duden en enviarnos un correo. Aquí están nuestros correos y el de nuestra directora del programa, Ana Prados, quien también puede ayudar con preguntas generales sobre ARCET. Nuevamente, para su referencia, aquí está la página web de ARCET. Muchas gracias por su participación. Les recordamos que nuestra próxima sesión será el 16 de julio. Hasta luego. Si tienen alguna pregunta, por favor, escriban a la sección de preguntas y nosotros trataremos de contestarlas una a una. Bueno, muchas gracias a todos de vuelta por participar. Acá estamos mirando las preguntas que han ido escribiendo. No hay muchas escritas, así que si tienen más preguntas, por favor, escríbanlas. Yo voy a ir contestando las que tenemos ahí. La primera pregunta es, bueno, ¿quién desarrolló el plugin de Transit Earth? Este es un plugin que, como comentamos en la presentación, lo desarrollamos en conservación internacional. Fue el resultado de un proyecto financiado por el GEF, el Global Environmental Facility, en colaboración con NASA, con la Agencia Espacial de Estados Unidos, con Lund University, una universidad en Suecia, y en colaboración con la Convención de Naciones Unidas para combatir la desertificación y con UN Habitat, que son las agencias custodias de los de QG 15.3.1, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 15.3.1 y 11.3.1. La pregunta número dos, ¿dónde consigo QGIS para Mac? Eso está disponible en la página de QGIS, pero si no, ahí, bueno, van a ver el link. Y si van a la página del proyecto, a la página de Transit Earth, hay un sector que se llama Antes de instalar la caja de herramientas, y ahí está explicado cómo instalar QGIS. Como la versión de QGIS que necesitamos es la 2.18, no es la versión más reciente. Estamos trabajando en la actualización, pero todavía no está lista. Ahí nosotros pusimos links para bajar la versión de QGIS 2.18 para Windows, en 32 y en 64 bits, para Mac y para Linux. Así que ahí en la página web tienen toda la información. Pregunta número tres, ¿cómo se pueden incorporar nuestros propios mapas de uso de la Tierra? Eso es lo que vamos a cubrir la semana que viene. En el seminario de la semana que viene, del 16, vamos a hablar un poco sobre las funcionalidades que tiene Transit Earth para utilizar datos locales, datos propios que ustedes tengan de las distintas áreas. Como nosotros mencionamos en la presentación, la herramienta tiene como dos fuentes principales de información. La primera son los que nosotros llamamos datos por defecto, que son los datos que nosotros proveemos, y esos son datos que nosotros aseguramos que sean globales. Entonces, tienen que cubrir toda la superficie terrestre para que cualquier persona pueda correr el análisis. Estos son los datos de cobertura terrestre de ESA, o de productividad de MODIS, o de carbón orgánico de suelo de ICERIC. Pero nosotros entendemos, porque ya lo sabemos, que estos datos globales no son los mejores cuando uno quiere hacer un análisis a nivel local. Entonces, la herramienta tiene la función, la funcionalidad de utilizar, incorporar los datos locales que ustedes tengan. Así que ustedes pueden usar un mapa de productividad que ustedes hayan generado con otro tipo de análisis, pueden estar utilizando Lanzar o Sentinel, o cualquier otro tipo de información, mapas de cobertura de la tierra que ustedes hayan generado, y incluso mapas de carbón orgánico. La semana que viene vamos a mostrar, a charlar un poco más sobre esto, y vamos a ver en el tutorial cómo usar los mapas, mapas de cobertura, el mapa inicial, el mapa final, y cómo hacer el análisis de degradación con datos de cobertura locales. Y después, si están interesados, y no se aguantan hasta la semana que viene, de vuelta, pueden ir a la página Trends.Earth, y ahí hay tutoriales paso a paso, hay uno sobre cómo utilizar datos de productividad, hay uno sobre cómo utilizar datos de cobertura de la tierra, y otro de carbono en el suelo, los datos locales, los datos que ustedes quieran. Pregunta número 4. ¿Qué escalas son los mapas de la Agencia Espacial Europea? Es muy buena pregunta. Los distintos tipos de información tienen distintas resoluciones. Los mapas de cobertura de la Agencia Espacial Europea, en particular, que es la pregunta, tienen un píxel de 300 metros. Es generado a partir de una combinación de distintos sensores, y tiene esa resolución. Los datos de productividad primaria, utilizamos MODIS, que tiene un píxel de 250 metros, eso comienza en el año 2001 hasta la actualidad, pero si alguien está interesado en hacer un análisis antes del 2001, en la herramienta también tenemos datos de un sensor que se llama ADHRR, A-D-H-R-R, que comenzó a funcionar en el año 1981. Entonces pueden hacer el análisis con este sensor también, que tiene un píxel de 8 kilómetros. Así que como ven, tenemos más datos en el tiempo, pero de menor resolución espacial. Y después el último es el carbón orgánico, se tiene un píxel también de 250 metros. De vuelta, esos son los datos que la herramienta provee, digamos, pero ustedes pueden utilizar la herramienta con los datos locales que ustedes tengan, con la resolución que ustedes tengan. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de imágenes satelitales utilizan? ¿Se pueden mejorar los píxeles usando Sentinel Loss? Bueno, en medio que respondí un poco esa pregunta con la 4, hay distintos tipos de sensores. Por lo general, nosotros no utilizamos... La herramienta utiliza productos derivados de imágenes satelitales. No usa las imágenes en sí. Entonces utilizamos NDVI para calcular productividad o utilizamos mapas de cobertura. Entonces la herramienta no es que permitiría utilizar Sentinel Loss de por sí, pero sí permitiría... Si ustedes usan Sentinel Loss para hacer mapas de cobertura, por ejemplo, sí pueden utilizar esos productos en la herramienta. ¿A qué escala están los resultados del geoproceso? Bueno, esto es... Creo que también me fui respondiéndolo. Es la combinación de las resoluciones de los distintos productos que se están usando. Y acá, la decisión que tomamos fue que el resultado final siempre tenga la resolución más fina de cualquiera de los datos de entrada en el análisis, digamos. Y lo hicimos como para asegurarnos que no estamos perdiendo información a lo largo del proceso. Entonces, por ejemplo, todo el análisis que ustedes están generando, si bien el mapa de cobertura, por ejemplo, tiene una resolución de 300 metros, un pixel de 300 metros, como MODIS, que es el más fino, y SOILGRID, que es el mapa de suelo, tiene 250 metros, el indicador final tiene una resolución de 250 metros. Vamos a ver la semana que viene que cuando combinamos estos datos con un mapa de cobertura de 30 metros, por ejemplo, va a ser que el indicador final tenga una resolución de 30 metros. Así que eso va a ir dependiendo un poco de las combinaciones que ustedes hagan con los datos. Pregunta número 7. ¿Se puede trabajar con otro tipo de imágenes satelitales? De vuelta, en este momento, lo que ustedes podrían utilizar son productos generados a través de otras imágenes satelitales. La herramienta en este momento no utiliza la imagen cruda de por sí para hacer el análisis. Estamos trabajando en... Ahora estamos por comenzar una segunda fase de este proyecto, del desarrollo de la herramienta, donde sí vamos a empezar a trabajar un poco más con las imágenes originales de Landsat y de Sentinel. La idea es utilizarlo para el indicador de productividad, sobre todo, y en un futuro salano muy lejano utilizar también para generar mapas de cobertura. Pero eso todavía no está disponible, pero es en la dirección en la que queremos ir. Pregunta número 8. ¿Cómo han considerado la validación de los resultados obtenidos por los indicadores y el porciento de error de las estimaciones? Muy buena pregunta, que asuste varias veces. En realidad, esta herramienta es un poco difícil cuando uno trata de definir el error, por ejemplo, de un análisis de lo que estamos haciendo. Nosotros lo que tenemos es si estimaciones de los errores y de la variabilidad de cada uno de los productos, por ejemplo, los mapas de cobertura tienen un error asociado, el mapa de carbono crónico en el suelo es el resultado de modelación, entonces también tiene un error asociado. Pero en esta análisis lo que estamos haciendo es integrar estos resultados siguiendo ciertos criterios definidos, en este caso por la Convención, para hacer el análisis de degradación. Y el resultado final es el que tiene que ser evaluado en función a ese criterio, en función a si las áreas definidas son degradación o no. Ya que estamos combinando cambios de productividad primaria con cambios en el carbono en el suelo, con cambios en la cobertura, entonces no es que podemos generar un error, un número de error que se pueda asociar a este proceso. Lo que sí nosotros siempre hacemos, y es lo mismo que hicimos con los talleres de capacitación, que hicimos con las Naciones Unidas y cómo funciona el proceso, todos los resultados tienen que ser después validados por gente de cada país que sea experta, digamos, en el tema. Reconocemos que la herramienta en este momento es una herramienta muy, lo que en inglés dicen muy top down, muy de arriba para abajo, es básicamente estamos confiando en que lo que dicen los productos satelitales es lo que realmente está pasando en el campo y entendemos que no es así. Así que en esta segunda fase del proyecto estamos incorporando funcionalidades para no realizar una validación en el sentido de proveer un error, pero sí proveer funcionalidades para integrar los datos estos de sensores satelitales con datos de campo. Entonces vamos a estar trabajando con una aplicación móvil que se llama Land PKS, que permite realizar recolección de datos a campo. Entonces con esa aplicación vamos a poder ir al campo, identificar la condición de la tierra, tipos de manejo del suelo, cómo está la evaluación que hacemos cuando vamos a campo, y después obtener también los resultados del análisis de transoreros a través de la aplicación y utilizarla para recolectar datos para después interpretar lo que vemos en los mapas. Así que la idea es hacer esa combinación para tener un poco más de información contextual para interpretar los resultados. Pregunta número 9. ¿Es posible tener la grabación de esta sesión? Sí. Las sesiones van a estar disponibles, creo que en un par de 48 horas, en el sitio web en el que ustedes se registraron, así que ahí van a poder bajar el archivo. Bueno, no sé si bajarlo, pero al menos verlo online para repetirlo todas las veces que ustedes quieran. Y también van a poder ver el archivo de la presentación, van a poder bajar las presentaciones y van a poder, en la página web tenemos los tutoriales para que puedan también hacer los análisis. Pregunta número 10. ¿Es posible usar datos propios de cobertura del suelo para alimentar la herramienta? Sí, eso ya creo que lo expliqué y lo vamos a cubrir. Es una muy buena pregunta que surge y esa lo vamos a cubrir en la sesión que viene. Así que la semana que viene, el que hizo la pregunta no me lo di, por favor, no falte, así aprendemos cómo hacer eso. ¿Cuál es la resolución del pixel del GTIF resultante? De vuelta, eso medio que lo expliqué, es siempre la resolución del pixel, la resolución de los datos más finos. O sea, si combinamos productos de distintas resoluciones siempre vamos a usar el que tenga un pixel más chico. Por lo general, utilizando estos datos por defecto, la resolución es 250 metros. Pregunta número 11. ¿Con el cálculo de indicadores a nivel mundial puedo usarlo para México solamente con éxito? La herramienta sí, la herramienta está hecha para que uno pueda correr el análisis en cualquier región, a nivel de país, puede ser para México o para estados dentro de México. Cuanto más chica es el área de estudio, digamos, más importante es utilizar datos locales, ya que son más relevantes, datos con mejor resolución espacial y más con mayor precisión. Pero sí, el análisis se puede correr en México, en cualquier país y en cualquier región. Pregunta número 12. ¿La herramienta TransEarth incluye otros indicadores? La herramienta TransEarth, sí, la respuesta es sí. La desarrollamos originalmente para generar el indicador del objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1. Así que incluye estos tres indicadores, los tres subindicadores para ese indicador, que son cambios en productividad de la tierra, cambios en cobertura y cambios en carbono en suelo. Esa fue la funcionalidad original. Después empezamos a trabajar con otro grupo de investigadores de NASA e incorporamos el objetivo de desarrollo sustentable 11.3.1, que es el de ciudades sustentables. Ese también está disponible en la herramienta y lo vamos a cubrir en la tercera sesión. Así que en la tercera semana del seminario vamos a cubrir ese indicador en particular. Y después la herramienta tiene, como les comentaba en la presentación, si ustedes cuando abran la herramienta van a la calculadora van a ver que está el indicador 15.3.1 arriba, después el 11.3.1 y después ahí abajo una sección que la llamamos beta o de prueba. Esos son otros indicadores que estamos desarrollando en colaboraciones con distintos grupos o algunos análisis que necesitamos correr en CI muchas veces. Entonces es más fácil generar una herramienta que estar continuamente repitiendo los análisis. Dos de esos análisis son, uno es uno que permite hacer análisis de deforestación, cambios de cortura de bosques y las emisiones de carbono, de dióxido de carbono asociadas con esa deforestación. Entonces es una integración de datos de Hansen, de cortura arbórea con mapas de biomasa y después unos cálculos para estimar biomasas subterráneas, digamos, de raíces y hacer las emisiones de carbono asociadas. Y el otro es una herramienta también en beta para estimar potencial secuestro de carbono de intervenciones de restauración de la tierra, basadas por lo general en incremento de la cobertura arbórea. Entonces uno puede seguir un área de estudio donde quiere plantar eucaliptos, por ejemplo, o dejar que vegetación leñosa crezca naturalmente, se regenere. La herramienta, uno define el área de estudio, el período en el que planea esa intervención y va a generar una estimación del secuestro de carbono potencial. No es una herramienta de monitoreo esa, sino lo que está haciendo es estimando la potencialidad del secuestro de carbono. Es más de planificación que de monitoreo. Pregunta número 13. ¿La plataforma funciona solo con imágenes cargadas en Google Earth Engine? No, la plataforma tiene estos datos, lo que nosotros llamamos por defecto, que son las que nosotros proveemos. Y ahí la herramienta tiene no solo los datos de estos de cobertura de carbono, que yo les comentaba, o de productividad primaria, sino que también hay datos climáticos. Por ejemplo, la herramienta permite hacer correcciones por clima, por precipitaciones, por evapotranspiración, por humedad en el suelo. Porque en algunas regiones los cambios de productividad no están solamente asociados a cambios de manejo de la tierra, que es lo que nosotros por lo que nos referimos como degradación, sino a cambios en el clima. Entonces es importante incorporar esos análisis para identificar degradación. Así que la herramienta tiene todos estos datos ya precargados, digamos, que son datos que nosotros cargamos en Google Earth Engine, otros que Google Earth Engine hace disponibles. Y después está la opción, como les comentaba, de usar datos que ustedes tengan. Y eso lo vamos a cubrir la semana siguiente. Un punto clave en el uso de datos locales es que esos datos nunca dejan su computadora. Esos datos, la herramienta los corre localmente. Así que la velocidad en la que va a correr ese análisis depende de la capacidad de procesamiento de su computadora. Pero es importante que no se preocupen de que cuando corre un análisis con datos locales no es que están enviándole esa información a nadie, sino que están corriendo esos análisis localmente. Eso lo hicimos porque para mucha gente era importante mantener el control de sus datos. Pregunta número 14. Les voy a comentar algo. Cuando estábamos a punto de terminar la sesión, estábamos chateando con Brook y Juan y yo estaba preocupado, le decía que no había preguntas. Ahora no acaban de llegar las preguntas. Pregunta número 14. ¿Cuál es la cobertura en kilómetros cuadrados máxima que la herramienta puede procesar? Una muy buena pregunta que hoy a la mañana estuvimos discutiendo con el equipo. En este momento no hay un tamaño máximo en kilómetros cuadrados. Nosotros desarrollamos la herramienta para que la pueda correr cualquier país y hay países grandes, por ejemplo Rusia, Estados Unidos, China, son muy grandes. Entonces no pusimos un límite en el área máxima que uno puede correr. Pero dado el aumento en el uso de la herramienta, es probable que vayamos a incorporar un límite. Sobre todo porque nos parece un poco injusto que si alguien está corriendo un análisis de, no sé, todo el mundo o un continente, lo que va a hacer es que los servidores van a empezar a funcionar un poco más lentos y va a disminuir la velocidad de todo el resto de la gente que está utilizándolos. Así que la respuesta es, en este momento no hay límites, pero los vamos a incorporar pronto. Lo que nosotros recomendamos es, si alguien quiere correr un análisis para un área muy grande, puede ser mundial o puede ser continental, por favor contáctenos y nosotros sí podemos correr esos análisis mucho más fácil, sin utilizar la herramienta, pero utilizando, digamos, la parte de atrás de la herramienta, no la interfaz. Así que si quieren correr un análisis global, mundial, contáctenos y nosotros podemos colaborar con ustedes y correr el análisis o compartir los códigos para que ustedes puedan cobrarlos. Pregunta número 15. Mencionó que hay otras aplicaciones de los Objetivos Sustentables para Ciudades en la herramienta. ¿Eso lo podemos revisar en el sitio de Cancer? Sí. Como es una herramienta que incorporamos hace poco, la verdad es que no nos hemos actualizado todo el sitio, pero si ustedes van a la parte de guías paso a paso, que están en la parte izquierda, donde está el menú, casi abajo de todo, hay una... la última pestaña dice Objetivos de Desarrollo Sustentables 11.3.1, tasa de consumo de la tierra, y ese es el tutorial de cómo correr ese indicador. Y de vuelta, eso lo vamos a cubrir en mucho más detalle en la tercera sesión del seminario. Pregunta número 16. Teniendo presente la frecuencia de mosteo satelital, ¿con qué frecuencia tiene sentido hacer el análisis para detectar cambios? ¿Emanual, mensual o anual? Sí, muy buena pregunta. El análisis como está configurado ahora, es un análisis que es de largo plazo, digamos. ¿Pueden escucharme bien? Sí, te escucho bien. Sí, perfecto. Entonces, como es un análisis de largo plazo, nosotros lo que estamos utilizando es integrales anuales de productividad. Así que el paso en el que se... Digamos, la mínima unidad de tiempo que tiene que pasar es un año para poder calcular estas productividades, estas integrales anuales de productividad. Así que, si uno corre el análisis de manual o mensualmente, no va a identificar absolutamente ningún cambio, dado que el paso es siempre anual. Hay distintos indicadores que permiten hacer análisis a otras escalas. Esos, por ahora, no están disponibles. Son, sí, algunos que estamos trabajando con algunos colaboradores para incorporar algunos BFAST, por ejemplo, o algunos otros de estos análisis de cambios de tendencia que requieren una frecuencia mayor, pero en este momento son anuales los datos que estamos utilizando. Son resúmenes de todo lo que ocurrió a lo largo del año. ¿Cuál es la escala mínima de representación de los mapas? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Como les comentaba, la resolución depende de cuáles son los datos que están utilizando. Con los datos de 250 metros de resolución, por lo general, nosotros corremos estos análisis a nivel de país. Entonces, sí, si ustedes corren esto en un área muy chica, de un par de hectáreas, el resultado que van a hacer va a ser un par de píxeles. Así que no tiene mucho sentido. Yo diría que la herramienta está desarrollada para correr a nivel de provincia o país. A nivel general, digamos, depende de una provincia. En Rusia vas a tener otro tamaño que una provincia en un país europeo, pero a nivel general, a nivel de estado, es un nivel apropiado para correr. Pregunta número 18. ¿Qué pasa si en mi zona de estudio tengo áreas naturales protegidas o conservación? ¿La matriz reconoce esos parámetros? No. En este momento, la matriz y los datos lo que están haciendo es ver cuál es la cobertura y cuál es el cambio que ocurre en esa área. No hay, en este momento, ninguna manera de identificar, digamos, áreas con distintos tipos de manejo. En este caso, el área protegida tendría un manejo de conservación que será distinto al de áreas vecinas. Si lo que les interesara es el análisis de áreas, solo áreas protegidas o áreas no protegidas, la herramienta, recuerden que ustedes pueden utilizar su propio J-pad para correr el análisis, su propio polígono de área de estudio. Entonces, si quieren correr el análisis excluyendo áreas protegidas, pueden simplemente generar, por ejemplo, un, supongamos, un mapa de la provincia en la que ustedes quieren correr el análisis excluyendo las áreas protegidas. Entonces, ahí el resultado final que ustedes van a obtener, la tabla de Excel con las áreas, va a excluir las áreas protegidas. Eso sería, por ejemplo, una manera de resolver esa cuestión. Pregunta número 19. ¿A qué nivel o escala permite la herramienta hacer el análisis? Esa la hemos contestado. Para generar resultados, ¿debo descargar yo las imágenes de satélite o a través de la herramienta? Como les comentaba, como ustedes vieron al final de la presentación, los pasos que yo seguí, que fueron 10 minutos, eso es simplemente lo que tienen que hacer. La herramienta lo que hace es, la diseñamos de manera tal que ustedes tengan que minimizar el acceso a internet, porque nos parecía importante en muchas regiones en las que nosotros trabajamos el acceso a internet es limitado. Entonces, nos parecía que la mejor manera es utilizar este plugin, la herramienta en QGIS, que lo que hace es define los parámetros, envía esos parámetros al servidor, el análisis se corre en la nube, y ustedes descargan simplemente los resultados. Entonces, no tienen que hacer descarga de las imágenes previas o de ningún tipo de dato intermedio. Así que la respuesta sería no, no es necesario, y los datos trabajan todos de la herramienta, a no ser que ustedes tengan datos locales que quieran utilizar. Pregunta número 20. ¿Cómo se compensan los datos faltantes de NBI cuando no se tienen imágenes disponibles con velocidad? Los datos de NBI que nosotros estamos utilizando son de MODIS, y MODIS cubre la corte, cada punto de la superficie terrestre está cubierto por dos, o sea, hay dos satélites que pasan, uno cada vez, uno por vez, o sea, uno una vez por día. ¡Ay Dios, se me está trabando la lengua! Y estos productos después son integrados, MODIS, el grupo de trabajo de MODIS, los integra en productos quincenales. Entonces, ellos se encargan de hacer ese proceso de limpieza, de remover nubes, de remover sombras, de remover humo, y generar un producto que es un compuesto de estos 15 días. Dada la gran cantidad de visitas, como tenemos dos imágenes por día a lo largo de 15 días, es muy probable que alguna imagen disponible va a haber. Es cierto que hay algunos sectores de la Tierra donde no hay información disponible, y para esos datos simplemente los identificamos como sin datos. Pero son muy pocas las áreas. Por lo general, MODIS hace un buen trabajo de obtener información útil para áreas con mucha novosidad. Por eso es que estos análisis se corren con esta resolución que es un poco más gruesa. Nosotros estamos, creo que, muy acostumbrados a ver las imágenes, estas de muy alta resolución que vemos en Google, o que vemos en distintos portales de Internet. Pero esas imágenes, la limitada frecuencia temporal es lo que hace que no sean muy útiles para este tipo de análisis. Por ejemplo, los casos como áreas con nubosidad elevada. Si se captura una imagen al año y hay nubes, no hay mucho para hacer. En este caso tenemos 700 imágenes al año, entonces es probable que algunas sean nubesas. Pregunta número 21. Esa creo que ya la habíamos respondido. Era anual. Pregunta número 22. ¿Es posible generar mapas propios de carbono, por ejemplo, de INVEST o mediante regresiones y alimentar la herramienta trans? Sí. Es posible. ¿Cómo utilizar los datos de carbono? Eso no lo vamos a alcanzar a cubrir, pero sí está, como le comentaba, en el tutorial, en la página web, en el sector tutoriales, hay uno específicamente que se llama ¿Cómo utilizar datos de carbono locales? Así que ahí les voy a mostrar. Y justamente si pueden ser mapas generados a través de INVEST o a través de simplemente recolectar datos a campo y hacer una interpolación para generar un rastre. Pregunta número 23. ¿Qué pasa si en mi zona de estudio tengo áreas naturales protegidas? Creo que esa ya la habíamos contestado. En cuanto a los datos de carbono, ¿Es posible obtener ese dato en forma cuantitativa y no cualitativa? Sí. Como les mostraba en el archivo Excel, el producto final del análisis es el mapa que muestra el mapa, digamos, con las áreas y el archivo Excel cuantifica eso en cuanto a stocks. Entonces van a tener los resultados ahí en toneladas de carbono para el área que ustedes definieron. Por eso es que es tan importante utilizar un área y hacer ese recorte final al área que ustedes definieron. Es porque la cuantificación está ahí. Así que van a tener ahí los resultados en área, en hectáreas, kilómetros cuadrados y también en toneladas de carbono para hacer los repos. Pregunta número 25. ¿Cómo se tomaría la degradación cuando se da un reemplazo de partizal por forestaciones comerciales, considerando que el MDI será mayor? ¿En ese caso tendría mayor peso los indicadores de cobertura y carbono orgánico en el suelo, de forma de definir esa área como roja? Muy buena pregunta. Y sí, puede ser... La respuesta está en el criterio de one out, all out. Uno afuera, todos afuera. La idea es que si uno de estos indicadores indica un pixel, un área en particular como degradada, entonces el indicador final va a indicarlo como degradado, como roja. En este ejemplo en particular, supongamos, como bien dice la persona que hizo la pregunta, productividad aumentará si cambiamos un pastizal a un bosque, a una plantación de árboles. Entonces ese indicador va a mostrar un aumento. Está bien. El indicador de carbono orgánico en el suelo, ese dependerá de las condiciones locales, cómo se aumentará o no. Por lo general, utilizando los parámetros del IPCC, que son los que utilizamos para definir estas transiciones, cambios entre pastizales y bosques nos generan cambios de carbono en el suelo, así que eso no lo detectaría utilizando los patrones coeficientes por defecto. El que tendría que detectarlo es el de cambio de cobertura. Entonces por eso es importante correr el análisis en un área de estudio donde estas transiciones son más o menos constantes. Entonces lo que yo recomendaría es, si sabemos que el aumento de cobertura arbórea es degradación, en esta área en particular, porque son plantaciones, entonces lo que habría que hacer es en la matriz de cambio de cobertura, ahí identificar la transición de pastizal a bosque como degradación, porque sabemos que es plantación y no es algo que nos interese en ese caso. Eso sí, la definición del que está corriendo el análisis es esa. En muchas regiones una plantación de árboles genera seguridad de combustible, que es muy importante, entonces puede ser que el criterio del que corre el análisis es que eso es bueno. Por eso es importante la funcionalidad de la matriz, que es la que permite que uno defina. Y de vuelta, tengan en cuenta que estos análisis, por lo general, los corren a nivel nacional, los puntos vocales del UNCCD, y ellos son los encargados de definir, digamos, a nivel de cada país, qué es lo que consideramos degradación y qué es lo que consideramos mejor. Pero bueno, como la herramienta les permite a ustedes, correcto de análisis en otras regiones, ustedes, como los usuarios de la herramienta, son los que definen eso. Pregunta número 26. ¿Los espacios en negro que aparecen en el mapa eran falta de datos o eran agua? No. Áreas en negro en el mapa, no recuerdo cómo era que se veían, pero sí, los datos en negro son sin datos. Sí. Esos son datos negros sin datos, porque agua aparece en azul cuando combinamos con los datos de cobertura. ¿Hay compatibilidad de TransEarth? Pregunta número 27. ¿Hay compatibilidad de TransEarth con Terce de Idrisi? ¿Hay compatibilidad? No es que puedan correr TransEarth en Idrisi, son herramientas diferentes, pero sí hay compatibilidad en el sentido de que son, los dos son los sistemas de información geográficos, Idrisi, por supuesto, tiene muchísimas más funcionalidades de procesamiento de imagen y de análisis geospaciales. Todos los resultados que ustedes obtienen de TransEarth son geotips, son archivos TIPS, rastos georeferenciados, el formato más estándar, que puede ser leído por cualquier sistema de información geográfica. Así que ustedes pueden tomar los resultados de este análisis que ocurrieron con TransEarth 8. ¿Hay alguna metodología para elaborar mapas de indicadores paso a paso? Tenemos en la página web los tutoriales, el que yo les mostré ahora es cómo correr la versión más fácil, digamos, con todos los parámetros por defecto, pero sí, en la página web hay distintos tutoriales para que ustedes puedan correr cada uno de estos indicadores paso a paso. los de productividad, carbono en suelo, cobertura, el de ciudades sostenibles que vamos a explicar en la tercera sesión y también los que les contaba, estos un poco más experimentales de emisiones de carbono por deforestación y de secuestro de carbono por regeneración de áreas con vegetación leñosa. Pregunta número 29. Para generar los resultados, ¿debo descargar las imágenes? Ah, bueno, eso creo que ya habíamos respondido. Los datos los descargan de la herramienta. Descargan los resultados finales. No es necesario que ustedes bajen las imágenes. No hay ningún paso previo. Simplemente definir el análisis, correrlo y después lo que ustedes descargan son los resultados. Bueno, creo que necesito un vaso de agua. Espero que haya resultado útil para ustedes la sesión. Para nosotros ha sido realmente un placer preparar este seminario para tanta gente y contestar tantas preguntas. Es buenísimo ver tanto interés. Desde nuestra parte, desde el Grupo de Conservación Internacional y del Grupo de Transit Earth. Muchísimas gracias a ustedes y a NASA por organizar el seminario. Y por favor, no duden en mandarnos preguntas si tienen... Mandarnos correos electrónicos si tienen preguntas sobre la herramienta, sobre análisis o cuestiones relacionadas. Así que muchas gracias. Todo por hoy de mi lado. Muchísimas gracias, Mariano, de parte de NASA y en particular del programa ARCET. Y también queremos darle las gracias a todos los participantes durante esta tarde y los esperamos para la semana que viene durante la sección número 2 de este taller. Esperamos que participen también. Cualquier cosa, como siempre, nos pueden escribir a mí, Juan Torres Pérez, a Amber McCollum o a Mariano para cualquier otra pregunta o duda que tengan. Y también vamos a hacer disponible en la página de ARCET el documento de preguntas y respuestas. Eso sería todo por hoy. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene.